Hola mis amores bellos y preciosos, como esta mi gente linda, bella, muchos besotes, hoy es sabadito, sabadito es la noche, miren mis chicas lo que ando yo, ya ustedes saben que a mi me encanta estar activa, lavando ropa, ya la lave, la ropa y doblando la ropa. La ropa blanca, yo dije déjame prender la cámara para animar a mis chicas y a mis chicos bellos, que laven su ropa, que la doblen así, miren quien hay, y nada aquí sabadito en casita, tranquilita, haciendo los quehaceres, son las 9 de la noche, pero a mi me encanta el trabajo, bien tranquilo, relax, aquí en casita, me encanta estar así, haciendo mis cositas, y esta ropa la lave ahorita, pero como andaba grabándole, la dejé para doblarla ahora, con mis chicas bellas y preciosas, y que se cuentan mis amores bellos y preciosos, que se cuentan, cuéntenmelo todo, 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 dejen sus comentarios, mi chicas, dejen sus comentarios, si les encantan mis contenidos, mis videos, mis recetas, que siempre le hago por aquí, miren, así yo doblo la ropa blanca, y también la de color la doblo así, nada, yo dije déjame grabarle a las chicas doblando la ropa, pero busquen otros videos, busquen mis contenidos, que yo les he grabado en otras ocasiones, doblando la ropa, lavando, de todo, de todo, de todo un poco, y cómo están mis amores bellos y preciosos, que andan haciendo en casita, cómo están, saludo a toda su gente hermosa, a toda su familia, díganle en que se suscriban por aquí, en Iris Gómez, en tu cocina y más, que por aquí hay mucho que aprender, miren, a doblar ropa, a cocinar, de todo un poco, limpieza de la casa, ustedes saben que yo les muestro todo, 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 limpieza de la casa, cómo doblar la ropa, miren qué chévere, y de aquí directo para la gaveta, mis chicas y mis chicos bellos, no se lo olviden, denle a esa manita, a ese botoncito rojo, para que se suscriban a mi canal, a Iris Gómez, en tu cocina y más, y favor de darle a la campanita, para cada vez que yo suba mi contenido, mi receta, YouTube, se lo notifique, mis chicas. Yo dije, déjame grabarle a la chica, lo que estamos haciendo en casita, les grabé el video del mofongo, búsquenlo por ahí, denmeles muchos likes, favor de compartirlo, díganle al vecino, a la vecina, a sus familiares, que se suscriban por aquí, con Iris Gómez, en tu cocina y más. Las quiero mucho, mucho, muchos besotes, les grabé el video ahorita, también pintándome el pelo, miren mis chicas, así me quedó el pelo, el color que yo les mostré, así me quedó mi pelo, ves, resplandeciente, bello, precioso, miren, este fue el color que me estuve dando, que yo se lo grabé, me lo lavé y así me lo dejé, miren qué bello, bello y precioso, mi chicas, anímese a estar lindas y bellas y preciosas, anímese mi chicas, a lavar su ropita, a doblarla así, las que se pintan el pelo, pintarse su pelito, a estar bellas y preciosas, ya ustedes saben cómo es la cosa, resplandeciente mi chicas. Ya ustedes saben que yo me pongo bella para ustedes, bella, bella, ustedes saben que yo me estaba recordando cuando, lo que es la memoria, yo me estaba recordando cuando yo estaba en la escuela, que yo dije, déjame contarle a la chica, cuando yo estaba en la escuela, le quiero hacer un video de preguntas y respuestas, que ustedes creen, contésteme por ahí, quien se anima, que les voy a hacer un video, de preguntas y respuestas. Me estaba recordando cuando yo estaba en la escuela, ustedes saben que cuando uno está en la escuela, tiene, ustedes saben cómo es la cosa, porque la verdad es la verdad, para que uno va a andar con tapujo, eso es lo bueno que tengo yo, que soy sincera, hecha de cual. cuando enamoraban a uno en la escuela, que enamoraban a uno, que a los doce y a los trece, quiero hacerle un video de preguntas y respuestas, que cuando uno estaba en la escuela, de los viecitos, que enamoraban a uno, que ustedes creen, contésteme por ahí, quien quiere que yo le haga ese video, de preguntas y respuestas, pero contésteme mis chicas, no sean tacañas y tacañitos. contésteme por ahí, denme muchos likes, y compartan mis contenidos, mis videos, mis recetas, que yo se los hago con mucho cariño, con mucho amor. contésteme por ahí, quien quiere que yo le haga un video, de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas, así es que se dice. Vamos a aclarar, porque luego la gente no entiende, la gente no entiende nada. Ustedes saben cómo es la cosa, miren, así yo doblo la ropa, bien dobladita, le dan ese doblez, después la cogen así, aprendan mis chicas, a doblar, las camisillas, las camisetas, como le llamen en su país, luego la doblan así, y ya, y de aquí listas para las gavetas. Contésteme por ahí, quien quiere que yo le haga un video, de preguntas y respuestas. Le voy a hacer un video en vivo, pero, me ha dado trabajo, mi chica, quiero hacerle un video en vivo. ¿Quién quiere un video en vivo? Me ha dado trabajo, lo he estado chequeando para hacerle un video en vivo, pero, me ha dado trabajo, mi chica, no me sale, para hacerle un video en vivo, en vivo y a todo color, para que me vean por aquí en vivo, en vivo y en directo, pero no se me preocupen que eso va. Lo que pasa es que estoy tratando y no me sale todavía, mi chica, no me sale. Pero no se preocupen que poco a poco, poco a poco la gallina llena el vaso. Estoy tratando y tratando de hacerle un video en vivo, pero le quiero hacerle un video de preguntas y respuestas, contésteme por ahí, quien quiere que yo le haga un video de preguntas y respuestas, y en vivo le voy a hacer un video, lo que pasa es que estoy tratando y todavía no me ha salido. Mi chica, les quiero grabar en vivo, para conocernos un poco más. Ustedes saben que yo las quiero mucho, mucho, mucho. Les envío desde mi humilde hogar, muchos besotes, muchos abrazotes. Dios me las bendiga. Que la pasen bien. Con toda su gente hermosa. Mire aquí, enseñándoles un poco más, cómo doblar su ropa. Miren, estos son los pañuelos, así yo los doblo. Así doblo los calcetines. Miren, así. Los calcetines. Que los acabo de lavar. Miren, así. Y directo para las gavetas. Anímese, mis chicas y mis chicos bellos. Anímese en hacer sus cositas de la casita. La ve, mis mascarillas. Que estas yo las compré de tela, ve. Porque tenía de las otras mascarillas, mis chicas. Y las boté. Porque son como, como de algodón. Y se me rompieron. Entonces estas yo las mandé a buscar en Amazon. Y lo que yo hago es que las lavo bien, bien. En la lavadora. Con poquito de cloro. Líquido de lavar. Downing. Y me quedan así espectaculares. Bien blanquita. Este es un paquete que yo mandé a buscar. Tengo más por ahí, ¿verdad? Las mandé a buscar en Amazon. Me encantan estas porque son de tela. Y las puedo lavar. No tengo que estar botándolas ni nada. Yo las lavo. Y las tengo ahí. Estas yo las cosí doble. Estas son dos. Que yo las cosí. Y nada, aquí tengo todas mis mascarillas lavaditas. Fue un paquete que mandé a buscar en Amazon de mascarillas. Y yo lo que hago es que las mantengo lavaditas. Y bien limpiecitas en las gavetas. Miren que chévere. Y estas toallas, que yo las lavo también. Y las pongo en el baño bien dobladitas. Así. Las pongo en el baño bien dobladitas. Y las mantengo bien lavadas. Bien lavaditas. Miren, mis chicas. Animesen a tener sus cositas bien lavadas. Sus ropas. Sus toallas. Sus toallitas del baño. Animesen, mis chicas y mis chicos. A tener todo, todo, todo limpiecito. Por aquí. Y donde más. Con Iris Gómez en tu cocina y más. Mi gente hermosa. Donde más. Le aconsejamos que tengan sus cositas bien limpiecitas. Resplandecientes. Donde más. En Iris Gómez en tu cocina y más. Ustedes saben que yo siempre les doy ánimo. Para que tengan toda, toda su ropa lavadita. Miren los calcetines. Bien lavaditos. Olorosos. Miren que chévere. Blanquitos. Directos para las gavetas. Miren que hay. Animesen. Pero apúresen. Váyanse corriendo. A dármele mucho like. A compartir mis videos con toda su gente hermosa. Miren que. Blanquita. Limpiecita. Bien dobladita. Directa para las gavetas. Hay que tener sus cosas limpiecitas. Todas sus ropas. Sus calcetines. Todo lavadito. Mis chicas. Mis chicos bellos. Todo limpio. Limpio. En las gavetas. De aquí. Directo para las gavetas. Pero. Animesen a tener sus cositas limpias. Resplandecientes. Ustedes saben que yo les doy ánimo por aquí. Para que tengan todas sus cosas limpias. 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 Miren que hay. Y de aquí va directo todo, todo, todo para las gavetas. Miren. Toda mi ropa blanca. Directa para las gavetas. Yo lavo semanal. Yo lavo mi gente hermosa. Como dos veces a la semana. Para no estar prendiendo la secadora y la lavadora. Como que a cada rato. Pues ahora como llega verano. Como llegó verano. Yo las tiendo afuera. Pero para invierno pues las seco en la secadora. Pero. Para verano yo las tiendo afuera. Y mantengo mi ropa así. Limpiecita. Blanquita. Y directa para las gavetas. Miren que hay. Anímesen a tener toda su ropa limpia. Resplandeciente. Miren que hay. Yo espero que les haya encantado este video. Mis chicas. Y mis chicos bellos. Los quiero mucho, mucho. Dios me los bendiga. Muchos besotes. Desde mi humildo. Desde mi humilde hogar. Desde mi humilde hogar. El abrazo. Desde la. Como en larga distancia. Desde Persilvania. Pero con mucho cariño. Con mucho amor. Muchos besotes. Dios me los bendiga. Favor de compartir los videos. Mis recetas. Mis contenidos. Y nada. Voy a tratar. A ver si le hago un video en vivo. Que quiero. Para que me conozcan un poco más. Para grabarle en vivo. Estoy loca por grabarle en vivo. Para hablar un rato más con ustedes. Para conocernos. Pero ya ustedes me conocen por aquí también. En lo que llega ese video en vivo. Por aquí nos seguimos conociendo. Ustedes saben que las adoro. Y las quiero mucho. Dios me los bendiga. A mis chicas y a mis chicos. Espero que les encante este video. Espero que les encante. Que lo compartan. Con toda su gente hermosa. Y les voy a hacer un video. De preguntas y respuestas. Ustedes me preguntan. Y yo les contesto. Pero vamos a ver. Como lo hacemos. Porque yo lo quisiera en vivo. Voy a tratar. A ver como me sale. Si no. Lo estaré haciendo grabado. Y ustedes me contestan. A través de los comentarios. Un video de preguntas y respuestas. ¿Qué ustedes creen, mi chica? Y así me quedó mi pelo. Que me lo acabo de pintar. Bello y precioso. Resplandeciente. Que pasen buenas noches. Mis chicas bellas. Y mis chicos preciosos. Ahí quedó mi ropa bien dobladita. Miren quién es. Miren qué chévere. Mi ropa bien lavada. Bien dobladita. Y bien ahí. Directa para las gavetas. Mi ropa blanca. Miren qué chévere. Anímese, mis chicas y mis chicos. A tener su ropa así. Lavadita. Dobladita. Y directa para las gavetas. Las quiero mucho. Dios me las bendiga. Favor de compartir. Mis videos. Mis recetas. Mis contenidos. Y nos vemos hasta la próxima. Las quiero mucho. Dios me las bendiga. Bye bye. Chao chao. Chao chao. Besote. Dios me las bendiga. Chao.